Hoy 8 de marzo del 2017, en la tarde ya lanzamos en Presidenta en Tu Colonia oficialmente el programa de tarjetas de descuento Mi Apoyo, Mi Bienestar y pues muy, muy, muy contenta y muy agradecida porque pues ha sido el trabajo de muchos meses ha sido el compromiso de muchos empresarios precisamente para apoyar Entendemos que ahorita uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestros hogares en las colonias con más vulnerables pues es la economía, ¿no? Entonces el Instituto Municipal de las Mujeres, apoyadas por nuestra Presidenta Municipal Maru Campos decidimos actuar como un agente de, como un puente de enlace precisamente entre los empresarios los comerciantes y pues las mujeres que realmente requieren un apoyo en su economía Estas tarjetas, te repito, las entregamos el día de hoy en Presidenta en Tu Colonia y tenemos la intención de entregarlo a 45 mil mujeres de nuestra ciudad ¿Qué tipo de servicios son los que van a poder adquirir con ella? Tenemos, básicamente tratamos de cubrir todo, servicios médicos, canasta básica, ropa, entretenimiento pues bueno, es que la misión ahorita del Instituto Municipal de las Mujeres es eso es el irnos a la vida de nuestras mujeres, es el entender qué es lo que están viviendo por lo que están pasando y pues en la mayor medida posible mejorar, dignificar y elevar esa calidad de vida y la de sus familias Entonces, con esta tarjeta Medicinas también se pretende precisamente eso o sea, hacer un, pues un apoyo, un apoyo en el bienestar de las mujeres en todo lo que ellas necesitan, en su minuto a minuto, en su día a día ¿Cuáles van a ser los requerimientos para que ellas puedan acceder a esta tarjeta? No, pues no, nada más solicitarla, nada más O sea, no importa el estatus económico, cuántos hijos, soltera, casada, no importa nada No, o sea, su situación en cuanto a si está soltera, casada, pues por supuesto que no ¿Cuántos hijos tampoco? Lo que, aquí la intención que nosotros es que esta tarjeta se vaya a las mujeres que realmente lo necesitan a mujeres que todos los días batallan por precisamente llevar el alimento a sus casas que el gasto no les alcanza Entonces, esa tarjeta va dirigida a ellas precisamente ¿Durante cuánto tiempo piensan hacer la entrega de todas estas tarjetas? Ya es un programa permanente Incluso, este, invitamos a los empresarios, a los comercios para que se unan a este proyecto Créanme que es algo que sí ayuda, que sí aporta Que si es un 5, un 10, un 15, un 20% menos en la economía de las mujeres en su gasto pues es un 10, un 15, un 20% más de tranquilidad para ellas Entonces, los invitamos, es permanente Y también, si saben de alguna persona que la requiera pues están las puertas abiertas del Instituto Municipal de las Mujeres para entregarlas Entonces, los puntos de entrega van a ser en el Instituto Municipal de las Mujeres cuando haya Presidente en tu Colonia y donde más? Exactamente, mira, bueno, en las dependencias municipales ¿En todas? Ajá, en Presidente en tu Colonia También, muy agradecida con el sector de las maquiladoras Ahí tenemos ya la, pues la, el compromiso de entregar 20 mil tarjetas a mujeres que trabajan en maquiladoras Entonces, estamos muy contentas por eso Y pues bueno, a través de organismos de la sociedad civil E insisto, si alguien conoce a una mujer que la necesita Pues ahí en el, en la calle 4ta 2411 Estamos para, para entregárselas y para hacer videos ¿La tarjeta va a ser personalizada? Sí O sea, no hay forma de que se la... No es flexible, no Sí, está muy bien cuidado También todo los, todo el tema del sistema Los datos, este, súper cuidados Entonces, no hay ningún problema Pero sí es para la mujer en especial Que la use ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!